Panamá tiene muchos retos y la principal herramienta para superarlos es la educación. Yo deseo un mejor Panamá, con jóvenes informados, capaces de inspirar a todo un país y crear momentos que logren el bien común, el rol de la juventud en la democracia, educación, transparencia y participación activa. Acompáñanos este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Gran final del concurso nacional de oratoria en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet. Gracias por ver el video.